Marica, o si, o si tiene algo raro, marica Marica, yo no tengo tampoco para darle, huevón No tengo ni uno, marica, de suerte Tranquilo, 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 cálmese, quédese Spiros, ¿qué se hicieron? No lo veo Yo creo que murió No, 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 el ra, el, el Si, está tosiendo, hijo de puta Me lo pegas, hijo de puta, weón Ay, marica, no lo reví, no lo reví, qué puta Bullshit Parecía que era desde el edificio, weón Ay, vemos, hijo de puta Uy, qué man tan vago, perro Esa, yo me voy a rematar a esa gonorrea Está ahí nomás Ahí, le pego un tiro, ahí le pego un tiro Buena Falta uno, falta uno Está ahí nomás, está ahí nomás Alce la jeta, mal parido Alce la jeta, gonorrea Alce la jeta Vemos Tiro, disparo primero que yo No mames, Jonathan, me lo quitaste, wey Vea gonorrea, le hago su carita ¿Qué pasa? Marica, pero como están sobreviviendo Están dentro de la, dentro de la No, ellos, no, ellos estaban on the edge Vámonos, sí Ellos estaban on the edge, bro On the edge Están en el borde Vámonos, perro, vámonos Ay, casi ya encuentro escubles regalos, marica Yo no tengo ni uno, perro No se preocupe a mi, perro No 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 No